Tú eres la niña, la lucha a mi existir Desde el día que te vieron mis amigos Comenzaron a decir ¿Por qué no me lo presentas? Me gustan para mí Que es que yo no sabía quién eres esa niña Me pensé en ti Y que eso me gusta tu abrazo Mi vida, mi vida, mi vida, crece en mi amor Siempre quedo en la memoria Y hasta música de ti Una, una, una Tú eres aquí conmigo Oh, 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 oh y 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